La última vez que jugué, creo que fue... ¿Cuándo fue la última vez que hicieron? El domingo, fue creo. Fue el domingo. El domingo. ¿Qué pasó el domingo? ¿Qué pasó el domingo? Estuve aquí con mi hermano jugando al Mario. Estuve tres horas para un boss que superé que con 12 años tienes que matarlo a la primera. ¿Vale? Pues yo con 21 palos no podía matarlo. Pero no solo eso. Llamé a mi hermano. Bueno, estaba en el chile de mi hermano. Bueno, vino mi hermano a mi casa y tampoco pudo matarlo. Hasta que al final pudo. Pero también le costó un par de tries. Y tries de media hora. ¿Vale? Luego hablando y tal, nos dimos cuenta que nos faltaba un ítem. Una habilidad que tiene Mario y Luigi de tirar fuego. Que no habíamos pillado. Y que por eso estábamos tan jodidos, tío. Porque nos faltaba como pillar una cosa. Que yo no había pillado antes. Porque si he rotado mental. Y la parte de Luigi y Mario me da mucha pereza y la es que pilla rápido. Entonces, pues... Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. He hablado con él, además... Bueno, de hecho, creo que ya lo había hablado antes de que se viniese ayer a casa. O sea, ayer, el domingo, y jugásemos aquí los dos juntos. De... Había hablado con él de jugar... Este... Estas navidades... Al... Al Kirby Adventures de la Wii. Aquí en directo. Que puede estar muy guapo, tío. Los dos juntos y pasárnoslo. Pero por las tardes, pues jugar un rato y tal. Yo tendría que hacer... Yo tendría exámenes y tal. Pero bueno, creo que pues he quedado dos sojitas al día para jugar al Kirby Adventures. Y esta navidad es jugar con él y tal. Y si nos mola el rollo, pues jugar un sumar juegos. Si él quiere y tal. Y si tiene tiempo. Porque está en segundo bachiller y eso es duro. Yo estoy en corte o ganas de hacer el TFG. También es duro. Y... Estoy en ello, ¿vale? Entonces eso, chat. Más cosas. Nada, la verdad. La semanita bien. Pongo liado. Ya estoy fulleado. Ya, gente. Estoy liado. Que te cagas. En plan... He tenido que dejar caer el Blender. O sea, ya hace dos, tres semanas que no toco nada del Blender. O sea, nada es nada. Y el tutorial no me da tiempo. No me da tiempo. De hecho, he quitado el Blender y he bajado mucho el ritmo de lectura. ¿Vale? Pero... Creo que esta semana... Quiero... Es que... Más... Se está poniendo... Se está poniendo la rueda del tiempo. O cómo me está gustando, tío. Cómo me está gustando... O sea... Hubo un par de libros de puta mierda. Pero cómo me está gustando ahora, tío. Me está gustando mucho, tío. Mucho, mucho, mucho. Y me lo estoy gozando. Me lo estoy gozando. Y creo que los... O así creo que los cinco próximos libros... Van a ser gozada. Gozada tras gozada. Gozada tras gozada. Entonces... O los próximos cuatro, ¿no? Sí, me quedan cuatro. Van a ser una gozada. Entonces... Lo estoy gozada con calma, ¿vale, chat? He bajado mucho el ritmo, tío. Voy todavía por el décimo. Y es que creo que me acabé... Creo que me acabé el noveno hace un mes, tío. Creo que me acabé el noveno... Sí. A mi lado de septiembre. Estamos en el mes de octubre y todavía voy por el décimo, tío. Yo me lo creo que va esta semana. Me lo creo que va esta semana. O sea, lo que me interesaría sería... O sea, mi passing para Rueda del Tiempo... Pero es que, claro, tengo... O sea... La putada es que tengo tantas cosas que quiero leer. Lo que me hace más me ha sacado dos libros del Cosmere que me quiero leer 100%. Antes de que se haga el quinto. Que es el de Yumi y el de... El de... El de Nale. Me los quiero leer los dos. Pero no es que también me quedan cuatro de la Rueda del Tiempo, tío. También me quedan cuatro de la Rueda del Tiempo. Y yo creo que antes de Navidad me habré leído dos de la Rueda del Tiempo. O sea, el que me estoy viendo ahora. Y como mucho uno más. O sea, como mucho... Voy por el doce para Navidades. Como mucho. Por el doce. Como mucho, pero por el doce. Pero como mucho, eh. Entonces, claro, me quedaría... Me quedaría el doce. Antes de exámenes. O en exámenes. O incluso después de exámenes. El trece me lo leería en febrero. El catorce me lo leería en fallas. Y el cero me lo leería en abril casi. Y me quedaría leer la Biblia. Esto poco fuera de contexto, ¿no? Pero os lo juro que me quedaría en la Biblia. Porque estoy haciendo muchas cosas en clase. Es que, bro... A ver, ¿cómo explico esto, tío? Es como que el sistema educativo, tío... De verdad es una mierda, eh. Y yo cuando era pequeño decía que era una mierda. Yo lo decía porque no me gustaba ir a clase. Como a ningún niño le gusta ir a clase. O por lo menos... A mí no me gustaba. ¿Vale? A cualquier gente que le gustaba ir. A mí no me gustaba ir. Lo odiaba, pero no sabéis el... Lo soporífero que era ir a clase. Lo... 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 Coñazo que era ir. No lo tenéis para mí ni idea. Y es que, verás, si lo piensas... Tío... Es que yo... Loco, loco... Yo he llegado a salir de clase a las seis y cuarto. En plan, rollo de ocho de la mañana a ocho y media a seis y cuarto. Yo he llegado a tres mil días así en la ESO y tal. O sea... Qué... Lo... Cura, macho. Qué... Locura. O sea, una cantidad de horas... Bueno, en fin. Que para mí no me gustaba ir a clase. Pero ya no era... Ya no es por eso. Loco, yo tengo... Unas cadencias, tío. Yo tengo... Yo voy a acabar cuarto de historia, tío. Y... Hay una cantidad de cosas que no sé. O sea... Que no... Que me suenan. Que solo me suenan. O que directamente... Ni me suenan. Ni me suenan. Ni me suenan. Que digo... Tío, ¿qué coño es la confederación del rey? Bro, confederación del rey. Que es algo... Coño. Que es súper tocho. Por ejemplo. Hoy lo está viendo... Y esto me lo cuenta viendo un libro de cuarto de la ESO, tío. Confederación del rey. No sé lo que es. No sé lo que es. Para hablar... Sé lo que es. No, al menos intuyo lo que es. Pero no... O sea, no lo he estudiado. O sea, ni se ha mencionado la cara. Pero ni por encima. No se ha mencionado. O sea, es muy tocho, tío. Es muy tocho que... O sea, tengo vacíos, tío. Y uno de ellos es, por ejemplo, la mitología cristiana. Que sobre todo en medieval es súper... Súper importante. Para leer documentos. Latín no sé. Yo latín no sé. Pero para saber cosas de la Edad Media. Y cómo funciona el mundo de la Edad Media. Y parte también de la Edad Moderna y también Contemporánea. Aunque yo sea ateo. Ser evidentemente ateo. Tengo que leerme la Biblia. Por lo menos para saber que... Bro, bro. Si yo de la Biblia sé cosas por el Isaac. Si no fuese por el Isaac. Yo de la Biblia sabría dos cosas. En plan... No sé. Hay un montón de cosas que no tengo ni idea. Pero ni idea. O sea, y de mitos que... Y luego de mitos antiguos. Rollo de la Odisea, la Iliada. Y luego... Diversos mitos... Clásicos. Que no tengo ni idea. Dioses griegos y romanos. Me sé cuatro. Y un gris es Kratos. Por el God of War. De hecho, sería un buen ejercicio jugarme los juegos más viejos. Para aprender mitología. O sea, lo que voy a decir ni siquiera es coña. Por lo menos para que me suenen los nombres. Como mínimo. O las zonas. ¿Sabes? O tal. Como mínimo. Prestar atención a eso, tío. Un poco. Porque soy un cacheto que flipas, tío. En ese aspecto. Luego cosas de... ¿Sabes? Hay muchas cosas que no sé. Tengo tan claro. Que cuando acabe la carrera. Y haga el Master de Educación. Antes de cumplir 30. Seguro. O sea. De hecho. Antes de cumplir 28. 28. O 27. Voy a hacer el Master de Contemporánea. Seguro. Un Master de Historia Contemporánea en general. Para que se centren realmente en la Historia Contemporánea. Y por favor. Que no sea un Master de Contemporánea. Y el Master. O sea. Y el Master sea. Esto. Puede sonar mal, tío. Pero que el Master sea. Las Mujeres en la Contemporánea. No. ¿Sabes? Para que sea un Master de Contemporánea. O sea. No me fue el Mujeres. Historia de Género. O sea. O Género en la Contemporáneidad. O sea. Sí. Es que. O sea. Se le da mucho. Mucho. Mucho peso, tío. En la carrera. Cosas culturales. Y cosas. Sobre todo de identidades. Que son súper interesantes. Rollo. La identidad de nación. La identidad de clase. La identidad de género. Me hacen cosas. Súper interesantes. Para estudiar. Pero muy interesantes. Pero. Os lo juro. Muy interesantes. Pero que tienen mucho más que ver con la antropología. Que es cierto que son cosas que no se pueden separar. Y que para entender los procesos históricos. Tienes que tener estas cosas. Y me parece. Clave. Pero por lo menos. Antes de decirme esto. Dime cuáles son. Los hechos históricos. ¿Vale? Explica primero. Lo que es más o menos. Como los hechos. ¿Vale? Hazme una historia de los hechos clásica. Dame clases magistrales. ¿Sabes? Digo. Rollo. Que a mí me quede claro toda la historia. La clásica. La de los abuelos de medieval. Como la dan ellos. Una historia académica. Rollo. De fechas. De lugares. De acontecimientos. De procesos. De economía. De sociedad. Una historia tal. Y luego. O sea. Eso primero es el tercero. Y cuarto. Dedícamelo entero a identidades. A cultura. A género. Porque me flipará. Porque te lo juro que me flipará cuarto. Pero tío. Lo que lo que pasa es empezar así. Toda la carrera. Estar así toda la carrera. Y acabo la carrera. Y digo. Vale. Muy bien. Sé lo que es. Sé español. Sé lo que es ser francés. Más o menos lo entiendo. Sé lo que es el fascismo. Sé lo que es el nacionalismo. ¿Sabes? Sé lo que son las ideologías. Sé. Sé todos estos cambios. He reflexionado. Sobre lo que es la historia. He reflexionado sobre la metodología histórica. Pero. No sé historiografía. Apenas sé historiografía. Lo que di en primero. Y ya no me acuerdo. No sé. A ver si lo que pasa en el siglo XX y siglo. Pero no sé apenas lo que pasa en Europa en el siglo XIX. ¿Sabes? O sea. Sé lo que pasa a nivel social o a nivel cultural, si quieres. Pero a nivel político. No tengo ni idea. O sea. Ni idea. En Europa. En Europa. O sea. Ni siquiera te he preguntado. O sea. Es que fuera de Europa. O sea. Yo de América. Yo de América tuve una escritura en primero. Y nos la dio una profesora que venía del instituto. Venía del instituto. De la clase en el instituto. No tenía ni idea. No tenía ni idea. No vi nada. No vi. No vi nada. No vi. No vi la mierda. Es que te lo juro. Estoy por el problema de llorar. No sé nada de América. Sé más o menos cuándo se independizan las colonias. Sé más o menos quiénes son. Sé más o menos por qué pasa. Y en Estados Unidos solo. Pero. Loco. ¿Cuándo se independiza México? O sea. ¿Cuándo el pirineto de Nueva España? Que yo por ejemplo. Por cierto. No sabía cuántos pirinetos había en América. O sea. ¿Cuándo se va? ¿Cuándo se va? Argentina. ¿Por qué se llama Argentina? A ver si por el mar de Plátano. Argentina. Vale. Entiendo. Claro. Que son cosas muy básicas. Que no sé. Y bueno. No os preguntéis. ¿Me ponéis un papá de África que te diga los países? No me lo sé. Los básicos me lo sé. La gran mañana me lo sé. La gran mañana me lo sé. Menos todavía lo que pasa ahí. Mucho menos todavía. Asia. Sé lo que pasa en Rusia. En el resto de Asia. Creo que hay una batalla contra Japón en 1906. De Rusia contra Japón. Ya está. No, no. Ya está. No sé nada más. Y voy a ser graduado en Historia, tío. Y me cago encima, tío. No tengo ni puta idea. Ni puta idea. O sea. Tengo que hacer un máster en Contemporánea. Por lo menos. Por lo menos en Contemporánea. Y que no haga de más cosas, tío. Que no lo que haya llegado por toda la cara. Un máster de Contemporánea y de Moderna y de Medieval. Pero así tal cual, ¿eh? Pum, pum y pum. Las tres cosas a la vez. Y luego otro en Historia de África. Y luego otro en Historia de Asia. Y otro en Historia de América. Porque no sé. No sé. No tengo ni puta idea. No tengo ni puta idea. Y les toca una clase a los chavales sobre la Revolución Francesa. Y yo, Revolución Francesa, me la sé un poco. Me la sé un poco bastante. Pero yo recuerdo lo que nos dijo mi profesora de Contemporánea. Cuando dimos la Revolución Francesa. Es que es un tema muy típico. Vamos a hablar sobre las mentalidades. ¿Qué coño son los jacobinos? ¿Qué coño son los gerontinos, tío? Se los tengo que explicar la semana que viene a los de cuarto de la ESO, tío. Y ahora me he puesto a estudiarlo. Pero yo no lo sabía. Se sabía que había unos más radicales y otros menos. Eso lo sabía. Como en cualquier revolución. Y si un alumno la semana que viene me levanta, la mano me dice, ¿por qué se llaman gerontinos y por qué se llaman jacobinos? No sé decir eso. No lo sé. Yo estoy en la ESO. Yo estoy en cuarto de carrera. Llevo casi cuatro años matándome a estudiar esto. Y no sé si es porque sí que lo he dado, pero no me acuerdo. ¿Sabes? Porque como que el proceso es tan... Tanto de empollar que no me... Que a lo mejor me lo aprendí en su momento para un examen concreto y se me olvidó. No lo sé, tío. No sé por qué es, pero ni puta idea. De muchas cosas. Bueno, en fin, voy a echar un mea y jugamos. Me cayó ya la puta obra. Soy un pesado. Gracias por aquí. Aquí te he hecho. Voy a mear a por agua y jugamos, ¿vale? De hecho, mientras tanto... While... Voy a hacer así... Voy a hacer... Voy a hacer... Ya se me estáis ahí un poquito de Subway Surfers. Hombre, la boda aquí, ¿vale? Vale, va. Hasta ahora, chavales. Cuid. Yo ya... D O A 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 B A A A A B A A A A A. Hey. Bye. Bye. Gracias. 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 Mucha menos agua Esa es toda el agua que queda en la casa O sea que vaya Así que veo agua así Lo que este super surf es diferente Quiero como más cosas Bueno, en fin, vamos a jugar Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Luigi No se es gilipollas A ver Esta es No Pound Pound Go es Vale Do Pune Prostito Para Salvo Prostito 1 2 3 vale, os acordáis de lo que hice ahora tengo el puño mejorado vale, y ahora puedo romper piedras más tochas y puedo hacer el dash este, vale y me he mandado también la bala del cañón vale, me lo he esquivado de puta madre oh, joder me parece que un boost muy poderatísimo, mira esto vale, ya está sí, amigos es que no le quiero ni robar pero le voy a robar no se muere es que esto tampoco deberá ni experiencia ni nada ah, pues sí, mira subida de nivel que hago, le meto más defensa no, pero va, da, que va sería retrasada mental, tío me tengo que ir porque estaban esperando para que les des el cañón aprovechar y me voy a guardar aquí por si acaso ahí está no, nada no, nada me tienes la puta bala, va, prende todo adentro vaya supositorio eso me va a dar un cubo en la cabeza ahí va, eh a todo el castillo le doy en toda la cara justo le doy en toda la cara ¿cómo? Dios, qué épico, ¿no? qué épico ¿cómo? me lo ha esquivado me lo ha baiteado ah, y se viene volvando con el castillo vale, hay una parte que la gente no tiene que soplar yo sé que también tengo que soplar me han tirado el castillo encima ¿todo bien? hombre, tengo un castillo encima tengo el peso del mundo sobre mis hombros vale, esto es como, vale aquí es cuando moría Bowser le podíamos revivir no, no, no Subir, ¿no? ¿Por qué no? ¡Let's go! Bueno, esto lo difícil también Sí, sí, no te pido Fue un tutorial, ¿eh? Guau Además tienen una forma diferente Para daltónicos y tal Ah, eso es que quedaron los dos, ¿no? Coño Ah, vale, se pone bien duro, ¿no? A mis hijos les diré que esto era gueto al giro ¿Qué? ¿Qué? Ah, vale Pensaba que él le había cagado o algo ¡Ojo! ¿A qué va esto? ¡Gracias! ¡Gracias! Ah vale, le voy a pegar a esta Vale, pensaba que le voy a pegar a las movidas Mira esto, mira la parte de soplar Me he saltado a la pistola ¿Eh? ¿Y eso? ¿Estás aventado? Es lo que hay no pasa nada Está bien épica Tendrás que girarlo en el OPS Lo puedo girar aquí Está bien épica esta parte de ahí Espérate, espérate ¿Cómo era, tío? No se puede girar, tío Va, va ¿Quieres venir todavía? No, no se puede girar Se podía, ¿eh? No se puede girar Pues vale, lo ves No, no lo ves a más poder No lo ves Si, pero es un coñazo Tiene de coñar todo en ver no, es que en verlo estaba aquí es que era aquí, tío ahí off vale, ¿cómo funciona esto ahora, tío? vale, tengo que darle click es que no me acuerdo si su enormidad le dolió mucho de repente, ¿no? genial, le dolió parece que es demasiado grande cuidado del conocimiento perfecto, explíquense y te explíquense la cosa bien, perfecto practique el pillazo con el barco ¿qué hay que hacer? ok vale, esto es un poco raro, eh el surf come un poco, pero no molesta ya me va a dar limpia vale, 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 déjalo aquí vale ah, no hay que soplar, solo hay que tocar con el este mejor, eh, porque no sé cómo iba a pularlo de soplar vale, vale vale, vale, que tengo que predecirlo vale, facilito, va lo putaje que tengo que hacer con el OBS pero bueno, da igual se ve bien espérate, ¿puedo? no puedo no, no puedo no puedo, te voy a hacer con el OBS, vale a ver a ver, pitazo, va pero, ¿siguemos el tutorial o qué? atá por culo qué guapo está, eh está muy guapo vamos a ver una pie manada, ahora va como que se mueve un poco el sonido a veces pero eso es culpa de Zitra, eh eso le pasa mucho a Zitra, sí, sí bueno soy un poco boato bueno, soy de gilipollas, tío me he cagado, he tenido que haber montado más ¡OJO! vale, va, atá por culo va, es poco el castillo, eh que guay, tío esto en verdad es un super original en ese momento yo me acuerdo que era la polla tío, pero ¿por qué te lo ponen así, tío? no, porque se quedaba muy quieto a mí me vale que... o sea, me vale temearlo yo, ¿sabes? si me equivoco, me equivoco ¿qué vas a hacer, Bowser? no, que... ¿como? Ah, vale En círculos, vale, vale ¡Noooo! ¿Y ahora estos traidores qué? ¿Me los... serán mis colegas ahora o qué? Hasta me he reventado el castillo Está muy chido en 3D Claro, tiene mucho más sentido En la Nintendo, ¿sabes? Lo quemo, ¿eh? ¡Coma! ¡No, soy peruano! Pelea en normal ¡Coño! ¡Haba especial! Vale 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 Bugs Vale 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 Seguir jugando. Oye, por cierto. ¿No tendré yo...? Esto es mejor, ¿eh? No está mal, ¿eh? Vale, esto es lo mismo. Nada. Pero no es esto, ¿eh? Vale. Esto lo puedo romper. Me he quemado la floresta. Ahí va, me he quemado esta zona, ¿eh? ¡Buah! ¡Eh, un Mewtwo! Ahí está. Ninguna oportunidad, chavales, ¿eh? Ni una oportunidad. O sea, Bows se va roto, que flipas. ¿Y por aquí? Estoy investigando un poco. Con Bows se mola mucho investigar. Pero un TP, de puta madre. Tengo que ser más fat. No me he quemado. Creo que voy a tener luego una manera de... ¿Sabes? Como de hacerme caparazón Por la cara, ¿no? Y pues hacer así Pegarle duro, creo No sé A tu esta peña voy a ir metándola Rollo, mi take es matar a todos los enemigos Una vez, por lo menos O sea, si ya sirvas por una mitad Ya pasos Por lo menos a todos una vez, los voy a matar Y pollos picantes tengo para... Y monedas tengo dos milípicos Vamos Estoy investigando, chavos Estoy investigando Un poquito a poco Que además soy rápido Si les quito los pétalos Pasa algo Me da más experiencia o algo así Porque esto va a ser lo otro Todas las que quiera Rollo, me voy a meter aquí la vida Como que bien Los mate igual Los mate igual Pero para subir de nivel es súper fácil así Pero muy fácilmente vaya Pero muy fácilmente vaya Si me mató esto, chaval Subo 50 mil niveles Ya ves tú lo que me cuesta Ya ves tú lo que me cuesta, eh Hago así Y ahora Y subito de nivel Y subito de nivel Vale, vamos a tener dos ahí Vale Ahora me subí a la defensa Tengo que matar la nueva ¿Eh? Al del sube Vale, subí un puñetazo Vale, vale igual Entiéndolo Joder Sí que sí que me dan O sea, parece que la experiencia es siempre la misma ¿Sabes? Es rollo Claro, siempre un montón de experiencia Vale, que son tres combates para subir de nivel Aquí estaba antes, creo Anillo de seguridad ¿Te ha roto eso, no? ¿O qué? A ver, ¿qué hace el anillo de seguridad? 40 de vida 40 de vida Es muchísima vida Es muchísima ya, 40 Oye, ¿por qué? ¿Por qué no se ha matado de alguna? ¿Por qué no se ha matado de una? ¿Por qué no se ha matado de una? Loco, ¿por qué no se ha matado de una? ¿Cómo se ha matado de una? ¿Por qué no se ha matado? ¡Cómo se ha matado de una ! ¿Es decir, no se ha matado de pledgeかった? ¿Por qué no se ha matado de una? ¿Por qué no se ha matado de una? Hay que matado de una! Me he cagado, pensé que me mataban Por la cara ¿Por qué no se ha matado alguna vez? Me he reído, pensé que he hecho algo mal ¿Qué hacía lo otro? Es el que tengo, ¿no? No Es el que tenía antes puesto, de hecho No lo entiendo No lo entiendo el chat, bueno, da igual Súper queso A ver qué pasa A ver si le he escrito yo lo mismo o qué ¿Veis? Antes le quitaba 140, ahora ha movido así ¿Qué pasa? Me dice que me lo he puesto Voy a ponerme este, eh A ver si ahora vuelvo a guansopear o qué A ver qué pasa 34, ahí está 34, ahí está El de seguridad Me hacía más débil Pero eso no lo ponía, creo Ahí está Era eso, era eso, loco Era eso, loco Va a subir la vida, creo O el ataque O la defensa El ataque Y luego ya me subiré la vida Y luego ya me subiré la vida Porque me vale con mucha vida ¿Buff? ¿Y esto? ¿No es por ahí? Brazalete de emboscada ¿Qué hace Brazalete de emboscada? A ver Puede estar bien, eh Porque Brazalete Bueno, esto es que está metocha, tío Porque nunca voy a poder spamear Ataques con Bowser Que flipas Entonces Voy a dejarlo así ¿Estoy en el castillo? ¿Puedo lanzar en el castillo? Sí, ¿verdad? Vale Tengo que pillar la habilidad nueva Tres que eso Habilidad nueva Que sí, que es lo de pegar con el caparazón Ah, no le he dado Vale, estos eran raretes, eh Me acuerdo que estos que su día A mí me costaban bastante Porque había que sacarlos Del agujero Eh, un miedo de estos No lo había visto Vale Solo 32, lecho Seré gilipollas Seré gilipollas Ah, vale, vale, vale Lo voy a resolver, ¿verdad? Es que me hacía yo, tío Y me lo comía Es verdad Vale, ok Vale, ¿ves? Esto ya no me da tanta experiencia Oh, ¿qué suele ser gilipollas? Seré atrasada mental Vale, fuera Ok, seguimos Tengo hambre Ah, aquí están los copas Capas estos Mira, ahí están Están guapos Si me acuerdo Bueno, los podía abrir ya directamente Solo tenía que ir Ah, pues sí Ah, pues sí O sea, tenía que ir Tener esta otra cosa Ole, ole Tutorial Otra vez No, la verdad es que no Ya lo iré averiguando Ya lo iré averiguando, ¿eh? Como será Ahora cuando tengo un copato lo pruebo Mola, ¿eh? Porque aunque Bowser tenga secuaces Él siempre va solo Siempre voy solo Nunca acompañado Raster solo Nunca me ha gustado Vale, vamos a ver Nine ¿Y el quito más? ¿Con esto o con el otro? De aquí tengo más con el forward Vale, te quedas Ok Hay unos que me duran un montón Entonces que enseguida los mato Vale Ahí estamos Ahí te quedas ¿Me tocaba subir por aquí o no? Hay un bloque ahí En el suelo Sepia con el caparazón Ojo dos, ¿eh? Cuidado Ahora me lo puedo quitar fácil Ahora Porque me Como esto Me gusta sepira ¿Por qué? ¿Por qué soy tan tonto? Ah, sí Solo me fijo En la primera Ah, ¿me puedo quitar el de arriba? No, pero seguro Que será rollo Que ahora Luigi Claro Vale, mira Este era el poder Este era el poder Que no tenía Que era el de la flor Veintinueve Lo he hecho Pero bueno El tema es que Aunque tampoco Lo he hecho mucho Eeeh Aunque tampoco Lo he hecho mucho Puedo atacar A varios objetivos Entonces Cuando me pegaba Soy tonto Soy tonto Que en ningún sentido Los gilipollas que soy Cuando me Sacaba el chupamatracas La otra Le podía pegar A el chupamatracas Y a ella ¿Sabes? Que eso había sido top La verdad Brazalete poderoso Y ahora El brazalete poderoso A momento Ligeramente El ataque 1 por 8 ¿No? O bueno Pues se acerca Revancha ahora Pero el castillo No me lo haya reventado Vamos a guardar Y aquí no habrá nada Ahora, ¿verdad? Efectivamente No hay nada Vamos a hablar Lo de los Lo de los Copatropa estos Los ¿Cómo se llaman? Los Munger estos Vale Vale Me parece Para estirar Ok Ok Es lo máximo 126 Sigue vivo Vamos a comérnoslo ¿No? 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 A ver Como pega Mario 20 Y Luigi Es que con la flor Quitaba 26 A ver Que no está mal Son 6 de daño más Pero Tampoco te creas ¿Sabes? No veas Si aguantan Lo puedo cobrar Si me curo un poco Hasta luego Nada por aquí Hostión a estos ¿Cree que te va a ser Fuego o el estión? El hostión Bastante más Cabrón Vale Vale Para mí Me curo O me tomo por culo Y aquí Un par de saltos Si fuera 20 20 20 Oh Cojones Oh, le he subido el Mario Que le voy a subir el ataque Oh, yeah Mira, me he equivocado, que he perdido el puñetazo Es que ahora me tengo un puñetazo, en fin Yo creo que con el puñetazo nos quitaba como 100 o así, tío Es que esto es al final, lo que tienes que hacer es esquivarles cuando se hagan comértelos, ¿no? Es como de lo que va el enemigo este No sé hacer esto, tío Es que, tío, Luis, se han ni siquiera para el primer de salto ahora Vale Pausa Pausa Yo estoy haciendo subirme Más el ataque Vale Vale, con Luigi Más que la vida me voy a subir esto, tío Para ir full healer Vale Para ir full healer, o sea, con Luigi voy a ir rollo que sea el que tire lo de las plantas y eso Ocho puñetazo Ocho, pues, picantes Venga Venga, va, baja Baja, cubarde, baja Baja, huevón, baja Tu no, eh, tú con bombitas Ahí estamos Toca Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Pupa 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 Let's go okay One time Measure For Clean Z partly okay So ö ¡Va, que ya está casi bowser! ¿Qué? ¿Por qué no era ahí? ¡Eh, cabrón! ¡Cabrón, que me daba tiempo! La animación es lenta. ¡Vale, tío! ¡Bum! ¡Vale, venga! La culpa de Ayodurza ya la toma por bolo. Frío y palestino. ¡Oh, la cara, eso, eh! Ríguete de todo lo que quieras. Pero... ¡Ese castillo es tu castillo, eh! Pues te lo has reventado. Pero enterito, vaya. De hecho, voy a hacer así. Porque ahora se viene peleita, eh. Con bolíja Bowser. ¡Ah, se ve de gilipollas! Vale Eh, quería guardar, cabrón Voy a por ti, gordo rosa Hostia, me acuerdo Buah, que guapo esto, tío Bienvenido, te hemos invitado Esto me recuerda mucho a Eso, me recuerda mucho a ¿Cómo se llama? Al boss este del Grand Theft A Megatron ¿Cómo se llama, tío? ¿Qué dices, hombre? ¿Qué entrada? No, están full negros ¿Qué entrada, tío? ¿Qué entrada, tío? ¿Qué entrada, tío? ¿Y cómo ahora es, limpio el cerebro? ¿Qué guapo? ¿También no puedo entrar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Darme una vueltecita o qué? Supongo que si algo creéis Me dará buena pista Pero me da toda la pareja, la verdad O sea, al principio estaba como Leyendo los diálogos y tal Pero son diálogos de Kirios Que flipas, tío Lo que voy a dar con ellos, de verdad No creo, ¿no? No quiero decir nada Yo mono ¡A lo mal! Dios Y ahora es que soy yo pegándome contra el bicho rosa Mira aquí hay otro punto guardado Uhhh se pone duro eh Me dan muchos casos Está todo lleno eh Es verdad me hacen comer un huevo eh O algo así Mira aquí hay otro punto guardado Mira aquí hay otro punto guardado Floral Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Todavía no, parece que Bowser se queda sin sitio para la velada. ¿No será esta la vela de la velada 4? ¿Sabes? A ver, a la velada 10.000, tío. A ver, a la velada número 85.000. Algo, algo. ¡Ah, jefe! ¡Eh! 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 Oh vaya Está guapo el asiento Buah, qué guayazo va a ser esto, ¿no? ¿Qué es el mejor que se ha entrego en el mundo? ¿Qué es el mapa? ¡Yay! 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 ¿Qué? ¿Buff? ¿Pauser contra? Fíjate, tengo carcajadas ¿Buff? Cuando los repetidores se juntan en el patio ¡Showtime! ¡Showtime! Vale A ver, ¿qué tal esto? No está mal ¿Me dan pasta? Vale, tú haces spamearle, ¿no? Vale Ahí lo llevas ¡Cabrón! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Puedo comer el donut? ¡Oh, se enfada! ¡Se lo como, eh! ¡Cabrón de mierda! ¡Wake up, poser! ¡Esta es que te curas, chaval! Vale ¿Cómo te hace el fuego de daño? Vale Vale, te vuelva más el puñetazo, ¿eh? ¡Ah, cabrón! Pensaba que me atlite frente Te vuelva más el puñetazo, ¿eh? ¿Y esto qué? ¿Te mola o qué? ¿Te mola o qué? ¿Te mola o qué? ¿Eh? ¡Tirad mi comida, cabrones! ¡Eh! Para, 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 para Un pedazo de capojo Y me subo de ataque y todo, chaval ¿Qué es esto, tío? Full con me culo full, ¿eh? Pues está en el tipo que quiera, es verdad Hasta que me haga los ataques buenos De hecho, le voy a meter otro de estos, ¿eh? Más tengo un huevo de maná 72 Vale Ok Y ahora ya lo he pillado ¿Cómo va esto? Se debe meter otro, ¿eh? Lo que le pueda meter, le meto, vaya 156 Más pups Ya me dirás tú, ¿sabes? Vale Ya no puedo más Pero un buen puño Si te vas a caer Eso ahí, eso ahí Eso ahí Oh Facilito que flipas, ¿eh? Compárame este boss con el otro, chaval Ni punto de comparación, ¿eh? De nivel de dificultad Pero vaya, o sea Es que este ha presentado posibilidad de matarme, tío La victoria es para... Bowser Vale, era como que me activo, borrame comida Y toda esa bala Y toda esa bala Me inflo a comer Como... Y pues te hay que ir Mariluille a... Hacerme, creo que una... Una operación de pesos O sea, que hambre, ¿no, chat? El estudio de Ghibli Siempre hace Las mejores comidas El chat, ¿qué, tío? Lo he perdido Ahí estamos A comer, Bowser Me inflo, ¿eh? Me inflo, ¿eh? Me inflo, ¿eh? El chat, äh Nodo Bueno, de Stories El chat, ¿eh? Sobre El chat, ¿eh? I inflo, a mí Sufrí El chat, ¿eh? Me ceba, eh Oye, vea, PNG es la comida, ¿no? También te diré O sea, no puede ser más fea Dios, insta- Insta-engolgo, eh Imagínate que funciona ese sitio Mientras coméis vas como engordando Oh, no, Bowser en el estadounidense, se confirma Bowser por la OTAN Bowser de Wyoming Me quedo mal en chau, tío Literalmente, el Fokers Bowser Bowser con panza y mileurista, tío Allá voy Me da igual Ojalá se me sea un boss, tío Pero creo que no es un boss solo, eh Ojo, aquí se acento, eh Oh, I remember it I remember it when I lost my mind Me acuerdo, tío Let's go Me acabo de esta pequeña, tío Uno menos Ah, se le gilipollas, vale Okidoki Okidoki Mira, 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 mira Mira, 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 mira Solo tengo dos Tengo, ¿no? Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pam Mierda Oh, hombre, bitch Hostia, este boss me muero Oh, Mario Luigi 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 Ah Dios Por cierto, Mario es el peso, eh Pregunto Se van a bitch, Mario, ¿qué vas a hacer? ¿Bufanda? ¿Qué? Bueno, es que Luigi 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 ¿Qué cojones? No te alarmes 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 Todo tan chico No te alarmes No te alarmas No te alertan ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Qué guapo! Es verdad, me acuerdo, tío. ¡Eh! ¿No ves? ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Ah! ¡Mira! Pero está guapo, ¿no? Pues está encabillado, ¿eh? Como tú sabes, tengo vida y esto que no sé qué es, pues se puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, si me lo ocurro con Luigi pasa una cosa y si me lo ocurro con Mario pasa otra. Está guapo, ¿eh? A ver, se acabó. Eh, voy a meterle un poquito de manama a Luigi ahora. ¿Por qué no puedo usar esto? Pero estoy a full o algo. A ver, estoy a full, vale. Supongo que es porque he subido nivel o algo así. La gente no estaba full, ¿eh? Ahí lo llevas. Se conserva entre batallas, ¿no, verdad? Sí, sí, con encima de batallas. Bien. 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 Y a Luigi También, tío En verdad, también Porque me está curando Luigi Y tampoco es plan Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cinco ¿Me han dado cuatro a la vez? Sube el champiñón O sea, qué mierda ir con Mario y Luigi por ahí a la vez Ah, no le paga Ok Les tengo que equipar cosas a estos también De hecho, voy a hacerlo allá Equipo Atuendo fino Hombre, este está mucho mejor, ¿no? Atuendo de luchador Botas de ataque Otra vez, tengo puestas Vamos a estar mal Vale Vale Hombre Vale Vale Voy a meter Esto Hombre, esto es un tío de ataque Esto es greedy Esto es safe Voy a ir con esto Vaya Luigi Madre mía, Luigi Estás un poco seco Hombre Esto no me gusta mal Esto no me gusta mal ¿Qué? Vale Vale, ahora sí, chaval Ahora voy bastante más roto con estos Ok 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 Oye 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 Claro, eso obviamente no lo hago nada, ¿sabes? Vale, martillazo Y ahora con el martillo Recupero los puntos Ahí está Lleva el tío todavía tan mal Agua, agua, agua No había retrasado en mental, jilipollas, muchos muertos Agua, agua ¡Gracias! Ah, coño, que el pavo se asegura Seré gilipollas Bueno, soy tonto, eh ¡Gracias! Vale, espadierazo que vete, ¿eh? ¡Uy! ¡Gracias! 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 ¡Ay, tío! No hay nada aquí. ¡Uh! Uy, tío. ¿Nunca te han dicho que te quedes en casa, tío? Y no hay nada aquí. ¿Todavía no puedo hacer eso? Voy a agarrar, tal. 8. Por el cubo de otro trozo. Me falta uno, ¿eh? ¿No hay nada por aquí? ¿Fuera, mamá? ¿Fuera, mamá? ¿Fuera, mamá? ¿Fuera, mamá? ¿Fuera, mamá? Ah, aquí está aquí. Ahí estamos. ¿Puedo hacer focus al... al antorchas este? Creo que soy 20, eh. Uy, perdón. He tenido un WhatsApp. Y ahora ya, sí que sí. Juega de flor de fuego, ¿eh? Me flipa ese paquete, tío. Va, por culo. Estoy subiendo el nivel. Let's go. Nivel 10. Hombre, aquí ya creo que la vida es... La que se entiende para ataque. A ver, le voy a meter más, ¿no? Más, por favor. Ya, mi compa Luigi. No sé, tío. Le meto tarde, ¿verdad? Let's go. Ahí te quedas, colega. Falco la pieza bomba. Me fatal. Ah, mierda, quería hacer cambios rápido, no, pero no podía Ouch Está claro, ¿no? Mareado Mareado ¿Qué coño de la madre? Uy, Dios, no es el asco que me nació Pues aquí ha estado Aquí también ha estado No jodas, es un pool de... Una jodas que es típico pool de... ¿sabes? No, por aquí no es Por aquí no es la mesa A ver, ¿tú qué dices? No, por aquí no es la mesa ¿Qué? Ah, no, 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 vale Siste... ¡Hah! Yo soy yo No entiendo lo que estoy haciendo Dime, dime qué tengo que hacer Bueno, no lo he leído, tío No puedo traer Después lo más que no lo he leído Vale Esto por aquí Y luego han dicho que la derecha Pero en esta tubería es roja derecha, tío Estoy en las mismas, tío ¿Yo tú estás aquí no voy a esparada? ¡Oh! ¡Oye, Luigi! ¡Qué asco es para estos dos, tío! O sea, prefiero jugar con Bowser, tío, 10.000 veces ¡No voy a trabar, tío! ¡No lo he hecho, tío! Ahora se puede Me refiero a decir que debes jugar con Boxer reducir muchos ¡BOOOOOOF! Claramente este no es el camino Claramente Vale, ¿y este? Me lleva al mismo sitio, ¿no? Hostia, brother Sube, tío Me lleva al mismo lugar, yo creo Pero me hace falta lo del viento, rojo Entro por esta roja Algo se estaba diciendo este Pues no Ay, no, Luigi Acaba con tu vida, Luigi Acaba de respirar O sea, deja de respirar Ya está Acaba con este sufrido, por favor Vale Vale, no es por aquí Tampoco se va por aquí, ¿no? Vale Vale, y tampoco por aquí Efectivamente tampoco es por aquí A no ser que aquí haya No hay nada Tampoco es por aquí Le falta lo del viento, tío Aquí La roja Tampoco es por aquí No, no, no Antes no está por aquí Uy, mátate, tío No estoy entendiendo nada, tío No estoy entendiendo absolutamente nada, tío Por favor, ¿por qué me tengo que ir, tío? Dios santo Es que claro, como no he ido la mierda No sé qué coño tengo que hacer Vale, falta mover lo del ventilador, tío Pero no tengo eso todavía No sé, pero no he ido la mierda Ahora sí, por la cara Por la verde Vale, y ya voy aquí ¿Y aquí qué? Soy gilipollas, eh Sí, esta noche estaré A ver, estoy currando ¿Me acabas de dar el prime, por cierto? Que lo acabas de dar el echar ¿Qué haces por la paguita, eh? Vale, ahora me voy a enseñar esto Vale ¿Cómo? Ay, 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 ay No Ok Vale Lo que está el último Que será para hacerlo En batalla, de verdad El ventilador No, es que no apetece la pasación No, es que no apetece la pasación Oye, ya puedo Ahí está Ahí está Ah, esto es lo de antes Eso es lo que hay Que gusto manejar Solo a Mario, tío Te lo juro Que gusto, macho Que gusto, me Ah, ahí estábamos. Hostia, déjame decir. Hostia, déjame decir. Eh, si le hago yo, cabrón. ¿Qué le ha hecho? Martillito, creo yo. ¡Gracias! ¡Gracias! Si que pego, eh. Si ves ataque es lo mejor, tío. Pego demasiado, tío. Pego a pego, el Bidem va pegando, eh. Bueno. A ver si puedo fallar. Un poco fallito ahí, ¿no? Ah, te acabo derecho con el... El martillo. Bueno, creo que ahora tengo oportunidad de agregar. Ah, no lo tengo. Te lo bajo ya. No, no. ¡Gracias! No, no, no. No, no. ¡Gracias! 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 Ahí vamos. No me salto ni uno, chaval. 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 No me salto ni uno. No me salto ni uno, chaval. 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 No me salto ni uno. No me salto ni uno, chaval. Mapa ya, ¿estoy listo? Estoy creo que era chumbo eh Ah mira No Había como que separarlas tío Como que se unían o algo así Vamos a ver la verdad Eso es, ¿ves? Nada más Luis, tú pelear eh Te iré para allá hombre Mario Luigi Hay que dar a esos tres ¿Y cómo lo hacemos? Vale 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 ¿Que significa eso? ¿Qué momento? ¿No han hecho nada? No lo entiendo. ¿Estoy pegando o no estoy pegando? ¿Le estoy pegando o no le estoy pegando? No lo entiendo. ¿Me acaba esto? Ah, vale. ¡Ah! ¡Ya lo pillo! ¡Oh, coño! ¡Ya lo pillo! ¡Soy gilipollas! ¡Ya lo pillo, joder! ¡Vale, tío! ¡Soy tonto! No me cuesta pillar estas cosas, tío. De ser tonto que flipas, eh. De ser tonto que fuerte. ¡No! Sí, asi que lo犯íamos. Esas primeras desde, desde mi momento, será muy est寿司. Ahora lo celebramos. Casi lo� trump. El tiempo que, oye! No hay una persona nosotre. Vale, vale, chavales, no ha pasado nada, eh Ya está, ya está, ya está No tengo un lapsus, pero ya está No, 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 no Vale, pero ahora entiendo que le puedo dar con todo, ¿no? Por ejemplo Ah, es un... Un real Un real Vale, 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 vale Es el de arriba, vaya Vale, solo tengo un real Vamos para allá ¿Cómo soy tan retrasado? ¡Ay! Vale, 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 vale Al final de esto voy a hacer así… Sí, me voy a curar. Vale. Ahí está. Me voy a jugar a full. Era este, ¿no? Me he equivocado, de verdad. Era el de delante. Retrasado, eh. Lo que yo diría, retrasado. Hostia, ¿puedes estar haciendo un peor combate, tío? Oye, el peor combate. Estoy jugando como un gilipollas, vaya. ¿Y ahora sí? Estoy fresco, ¿verdad? Solo la hago que quitarme vida, ¿sabes? Y yo estoy casi a full vida. Estoy cada vez que he gastado muchas cosas, pero estoy casi a full vida. He sido todo muchas turnos, eh. Parezco tonto, tío. Hijo, tío. Tengo que ir a bajar de la caja. Tengo que ir a bajar de la caja. No. Se he dado al principio. Te lo leo, que flipas. a vera vale ya me da para el ay no me da me da flor de fuego o no me renta el que si me renta es el caparazón ¿cuánto le he hecho? 29 20 20 20 21 22 22 23 24 25 25 25 25 25 25 28 28 29 31 32 32 32 33 32 Gracias por ver el video. Gracias. 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 La va a cagar. La estrella oscura. La estrella mala. La estrella... Inmigna. La estrella. Mario, te lo voy a intentar. Estoy convencido de que Sanés no es italiano. O sea, es pella racistada, ¿no? Es lo que piensan los japoneses que dice Mario cuando habla italiano. ¡Cien paps! No lo puedo creer. Los raptan, ¿eh? Ah, y se llevan al castillo. Se llevan al castillo ya, ¿no? No han tenido huevos hacer como que lo ha cagado, ¿eh? No han tenido huevos hacerlo, tío. No han tenido huevos hacerlo. No han tenido huevos hacerlo. No han tenido huevos hacerlo. ¡Tararán! ¡Tarán! ¡Tarán! Ah, no, 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 no le vamos a quitar la grasa, una rotación de estómago, vale, vamos a hacer correr. Dios, como que va la grasa, eh, yo estoy haciendo cardio en el gym, no me lo puedo creer, tira de pierna, Dios, se pone ultra fit, eh. Tío, ¿qué es esto, tío? Es que no veo porque el pavo quema tanta grasa, tan rápido que se prende fuego, y con el fuego, o sea, de que va la grasa tan rápido que se prende tanto fuego que explota una puta bomba, tío, o sea. Quiero ver un lago, ¿no?, o algo así, como lo he inventado. Pero un agujero, ah, coño, ¿en ese agujero? Vamos, toca parte de Bowser, ¿esto es la tienda, por cierto? Va, tengo un momento de basta, eh. Comprar. Equipo. Veinte de defensa. ¿Y me baja veinticuatro? Ah, parece que es que es por ser ligero este. Ah, no sé. A ver, está tocho, eh. Que embalación ígneo. Buah, este está guapo, eh. Me lo voy a poner, me da igual. Joder. Piedad de suerte. Bueno, creo que así estaría, eh. Vale, y ahora, quiero ver que quiero vender. ¿A qué puedo vender ahora? Vale. Equipo. Para iniciar. Vale, ¿me voy a poner todo? O no, espérate, 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 espérate. ¿Me han dado algo? No encima, espérate. Uf. VENDERLO TODO! Y le voy a preguntar por los gatitos Una puta animación, tío No, los de Mario no Todos los de Bowser Esto es que me da uno, no lo debo vender, no sé por uno No lo debo vender Así que da un poco pasta esto, ¿no? Voy a guardar Y let's go, ¿no? Por ahí hay Vale Esto es una bomba, ¿no? Ah, ¿en serio? Colmíes espectrales Pollo con queso ¿Y esto qué hace? ¿Esto bicho qué? Wow ¿Vale? ¿Vale? Os puedo comer a todos Vaya zampada de pegado Ah, vale Me olvidé Holy shit Wow No me rendí una, tío Uff Que puto goñazo, tío Tres Y tío Más V好像 Y Más Ah Y Ok Ok A ver si me cura ahora Me tengo un heal de esos Con suerte y todo Me tengo un heal Esto es muy largo eh Va a ser un combate tío Literalmente Un bicho que te cuentas por ahí Es demasiado largo Un besito tú Normal A ver si es pelín y tal pero joder Tengo que hacer mucho el rollo de la exploración y eso Seguimos con ataque Let's go Lo he dicho Está súper raro Prefiero quemarlos tío Tengo que pegar contra ellos No es verdad Es que Es Siente más rápido quemarlos Que comértolos y matarlos Como era el billet Ya ves chaval A ver no ganan ellos Esa experiencia Pero bueno Me da pena vaya Vaya pedazo de laberinto No es verdad Anillo barato Anillo barato Let's go Let's go No es verdad Llegó Mariano ¿Dónde me lleva el otro? ¿Dónde me lleva este? ¿Dónde me lleva este? ¿En serio? A ver... Mierda... Bueno, esto es lo de antes... Para guardar... Esquivo... Esquivo... Vamos... No... No, no... A ver si son en alias míos, ¿verdad? Que me estaba ayudando... No, osea que juego intentándolo por lo menos vaya Ah, de aquí vamos a la ciencia de piñal directamente ¿Cómo vas? Yo, 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 yo ¿Dónde vas? Te has cargado al Gordinflas, ¿no? Pero hace un rato Pero hace un rato, eh En plan, esto va rápido que flipas Sí, 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 sí Ahora hay minijudito a las piernas Sí Y ahora ya, en plan Voy a gastar a la ciudad champiñón y no al castillo Sí, 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 sí Pero hace que es tío de pinche ahora te dirán que ya estás pillando las 3 vacunas No, pero ya no Pero que en 3 directos, osea, es tío, es 2 más Sí, 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 sí No, yo en otro yao creo yo Ah, coño, veis esto, no he abordado, tío No, 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 no graban del... Torbellino tampoco Este de estornudo No de... No de... Eso de que dicen... Shhh... Ay, por cierto, tenía puesto, que no me voy a cuenta Una cosa Decidí con el... Con el... El salto de... Osea, que el salto de Mario siempre fuese perfecto Sí ¿Sabes? Por eso era siempre el salto de Mario Y nunca el de Luigi Porque yo pensaba, ¿sabes? Estaba... Estaba hace un rato mal el de Mario Pensaba que era igual el de Luigi Y por eso fallaba el de Luigi Y me encantaba ahora y ahora ya lo hago bien, ¿sabes? ¿Te ha costado 2 o qué? No Eh... A ver, que me da 2 Me encantaba este, que como son bolas que se juntan Sí Eh... Es cuando salzamos a Peach Si, si, si Y al rosa Eh... Y la pelea en grande está guapa hoy Eh... Ah, sí, pero son tonterías Tengo que hacer algo con el OBS con el ratón ¿Con el ratón? Sí Ah... No... No me haces soplar en ningún momento ¿No? No Pues lo han cambiado Yo creo que es que a lo mejor la 3DS no tiene un dolor de soplar No, sí que lo tendrá, pero han dicho que vaya mecánica de mierda porque era una mierda De una mierda sale Yo me mareaba, eh, soplando Uff... Pero en la mayoría son unas gilipollezes Pero en la mayoría son unas gilipollezes Sí, sí La mayoría Están guapos Los son casi como medio... Son un poco más gaming, así rollo más guay Son por ejemplo cuando el músculo de Bowser A mí me flipa esos Los que son con la musiquita Esos están guays Y luego cuando matan a Bowser que tienes como que revivirlo Que vas con la barquita Sí, sí, sí Eso es como lo más... así Eh, pero me mola que flipa porque Bowser es como Super Saiyan, ¿sabes? Sí, 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 es súper fuerte Y a mí me flipa Ahora cuando quema grasa y eso, tío Que sale fuego, ¿sabes? Sí, 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 sí Es como yo haciendo grasa de mi gym, ¿sabes? O sea... Después de pasar nuestro Jodie Hebra Que literalmente Bowser, ¿sabes? Sí, sí Me represento a Bowser Bueno, llega así Uno Dos Trece Dos No llegas, no llegas, no llegas Sí, hombre No, no llegas No, no llegas No, fíase Uuuuuu No, no fíes, tío No, no fíes Ya está, esto ya es el... el castillo No, pero ahora calientan a Bowser Jala, 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 jala No, 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 no No sé... ¿Aún ha salido lo con Mario fuera? No No sé si... Mario, Mario Yo creo que... O sea, es que... Intentas hacer como que investigue un poco y tal Raya que... Pero no es que da igual Sí, sí, es super lineal Es lineal que flipas Es la primera entrada Uno... Uno tiene que ir a... Con Mario Villa el castillo de Bowser ¿Vale? Eh Y... No sé... No, no... O sea, los tengo que pillar No, no estoy a pillar No, pero están muy graciosos Infinito el ataque Hasta que falles ¿Nunca los has pillado? No Es pegarse al otro Hasta que falles Tío, yo me compré este juego O sea, me compré este juego Tenía... El tío tenía... El tío tenía... El tío tenía 3 años O sea, yo tenía 7 Y lo perdimos Y yo se... Se lo pedí a papá Y yo se lo pedí a papá Y yo me moví a montañas Para el pillar Justo ya ves, eh Papá lo buscó Que flipas Porque tú me... Me viste a jugar De... Pequeño, pequeño, pequeño Sí Oye, a lo mejor tú Estabas... Empezando a tener conciencia de ti mismo Sí, sí, sí ¿Sabes? Y... ¿Y qué pasó? ¿Pero en otro cambio? No sé, tío Yo sí he pasado lo que he puesto El Pokémon blanco tampoco es idea Oye... Eh... El Pokémon blanco me lo quiero pasar, tío Me lo quiero pasarte lo momento, eh Está de la mitad de la mayoría Es que está, tío Hacemos... Hacemos... Hacemos un... Hacemos un... 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 Un dual lock Eh... Sale en calidad, eh Sí Si Si Ahora puedes jugar un montón de juegos Sí Vale, vale, quiero guardar Rápido a la tubería Pero que quiero guardarte Deja de guardar, por favor Gracias ¿Dónde coño estoy? A ver Ah, mira Y están fuera del Pokémon Ah, mira Y están fuera del Pokémon Ah, pero es que Por aquí está la... Estía oscura esa O sea Que chaporrones eres, tío Me pido, ¿vale? Eh... Chavales, yo solo Eh... Mañana estoy jugando Yo creo que este fin no lo pasamos, eh Es muy cortito el juego Muy disfrutable Eh... Yo me esperaba que iba a ser mucho más coñazo De hecho, me tiró mucho patas el juego Por ese tema, tío Por el tema de... Pfff... A ver si... Porque... Uy... Sí Lo que más me cuesta de mí Es decir por juegos viejos y tal Es el... ¿Sabes? Como las mecánicas antiguas El juego que es viejo Que es... Es así... Pero en el momento no se la apoya, pero... Comparado con las mecánicas actuales Son súper satisfactorias Jugar un juego así de viejo Es como súper engorroso ¿Sabes? Por ejemplo, cuando me jugué Ffff... Era lo que no afecta Y no me eras más Que las mecánicas eran... Dios, tío Era... Era un trai... Chungo el movimiento Un trachungo Las... No sé, tío Como te... Como combatía esa toda la mierda Y es decir un poco de eso Pero no tanto Y como es cortito Es simplemente una pílula de nostalgia Y entra como polla el culo ¿Vale? Pues nada Eh... Hasta luego, chao Ya... 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 Ya...